En los caminos me están esperando Y estas ansias que no pueden más Ya ni sé si estará todo listo Ya ni sé lo que nos faltará Un amigo lleva su guitarra Y otro lleva un pequeño tambor La mochila, la carpa y el mate El aislante y el calentador No sabemos si al norte o al sur Y ahora acuerdo nos cuesta llegar Si es al norte subir a Bolivia Si es al sur al chaltel que llega Este viaje será gasolero Mucha guita no pude juntar Pero en tu yo hay algo sagrado Algo eterno que no he de olvidar Decidimos por el noroeste Para el sur otro año será Por la ruta nos llevará el viento Al misterio de la soledad Música Mi destino serán los misterios Mi destino será una canción Mi destino será la memoria De una América de fiesta y dolor De una América de fiesta y dolor